Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vemos a los mercados de renta variable europeo rebotar a la espera de que el BCE se pronuncie sobre su política monetaria mañana. Vamos a analizar este panorama con nuestro invitado de hoy, Daniel Pingarrón, analista de IG Marques. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues lo primero le quería preguntar por el BCE, esa decisión sobre política monetaria que mañana se tomará. Hay voces que apuntan a que podríamos ver incluso una rebaja de tipos de interés. ¿Usted qué piensa? Bueno, había informes que apuntaban en ese sentido. De hecho, hubo un informe de Credit Suisse que decía que había un 90% de que viésemos ese escenario, de una rebaja de tipos de interés, incluso de medio punto, no solo de un cuarto. Bueno, pues a medida que se acerca la cita, creo que esas expectativas se han ido enfriando. La semana pasada conocíamos un dato de inflación preocupante, subiendo del 2,5% al 3%. Y ahora mismo el escenario más probable es que no asistamos a esta bajada de tipos de interés. Pero creo que sí que podemos ver un cambio de discurso de Trichet. Creo que no va a mencionar la palabra inflación, lo va a dejar en un segundo plano. Se va a preocupar por el crecimiento y de alguna manera puede dejar la puerta abierta a bajadas de tipo de interés en las dos reuniones que quedan hasta finalizar el año, la de noviembre y la de diciembre. Pero creo que no se va a apresurar a tomar esa medida, aunque por otro lado, creo que sí que sería una medida bastante conveniente viendo el contexto actual de enfriamiento económico y que el resto de bancos centrales no han seguido en absoluto esa política del Banco Central Europeo de enfocarse únicamente en la inflación y dejar el crecimiento a un lado. Y con esto de fondo, hoy las agencias de calificación, concretamente Moody's, lanzaba otra bomba sobre Europa. Rebajaba el rating a la deuda italiana. ¿Qué le parece esta decisión? ¿Va a contagiarse el problema de Grecia a Italia? El problema de Grecia ya se está contagiando y de hecho eso es lo que se quiere evitar rescatando al país. El efecto contagio que provocaría la quiebra de Grecia sería incalculable. De momento, en el corto plazo, otro país que está intervenido en unas circunstancias parecidas a Grecia, como es Portugal, se lanzaría el mensaje a los mercados que si han fracasado los dos intentos de rescatar a Grecia, el rescate de Portugal también podría ser fallido, tal manera que Portugal se podría ver en la misma situación que Grecia a corto plazo. Y evidentemente luego irían Italia y España, que en este caso van de la mano. La baja de rating de Moody's a Italia a tres escalones, la verdad es que es sorprendente que ha tenido muy poca repercusión en las cotizaciones de las bolsas y de los distintos activos. Parece que era una situación o una decisión que podría estar parcialmente descontada y en este sentido el mercado no la está valorando de una manera tan negativa como en circunstancias anteriores. Y también en Estados Unidos parece que la FED se ha pronunciado a favor de tomar nuevas medidas de estímulo si fueran necesarias, como dijo ayer Bernanke. ¿Qué le parecen estas decisiones? Bueno, pues estas palabras de Bernanke ayer gustaron mucho a las bolsas. Cuando las pronunció sobre las cuatro de la tarde las bolsas europeas recuperaron las pérdidas que estaban teniendo en gran medida y al final Wall Street ha acabado la alza subiendo más de un 2% del S&P 500. Entonces, bueno, pues hemos visto declaraciones anteriores de Bernanke apuntando en esa línea, muy complaciente con las bolsas y lo que ha dicho creo que no solo son palabras, sino que realmente podría ser la política de la Reserva Federal. Si la economía se sigue deteriorando, los datos de empleo en Estados Unidos siguen siendo tan precarios como estamos viendo, la inflación sigue tan baja, es otra de las cosas que Bernanke advirtió, que la inflación es muy baja en Estados Unidos, pues podrían, aparte de la operación Twist que anunciaron hace escasas semanas, incorporar este cuantitativo y sin interés que sin duda sería muy apreciado por las bolsas como lo fue la versión 1 y 2 de esta relajación cuantitativa y en definitiva, bueno, pues ese tipo de declaraciones creo que son las que gustan a las bolsas. Vamos a ver si el Banco Centro Europeo, por supuesto, no llega tanto, pero enlaza con ese lenguaje de apoyar más el crecimiento y no tanto preocuparse por la inflación. Y si hay un sector que ha estado en el ojo del huracán estos meses es el sector financiero, pero es que además ahora preocupa especialmente porque Edexia podría quebrar y Deutsche Bank ya ha emitido un profit warning para este año. ¿Qué vamos a ver en el sector financiero? Pues el asunto de Edexia parece que tampoco es exactamente la vara de medir del sector financiero europeo. En la sesión de ayer llegó a caer casi un 40%, desde los máximos anuales ha caído un 70% y parece que la entidad se aboca a una nacionalización por segunda vez, ya fue nacionalizada a finales de 2008. Parece ser que va a necesitar otra nacionalización por parte del gobierno belga y francés que ya están discutiendo los detalles de esta operación. De momento no parece que ninguna otra entidad europea vaya a tener que ser nacionalizada, aunque sí que uno de los acuerdos que el ECOFIN alcanzó a la reunión de ayer es velar por una nueva capitalización pública del sector bancario. Desde luego que no hablaríamos de nacionalizaciones o de tomas de control masivas como el caso aislado de Edexia, sino sí que un apoyo que parece ser que no vendría ni por parte del Banco Centro Europeo ni por parte del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, sino que de momento la opción más probable es que fuesen los propios estados los que recapitulizaran la banca en algún grado. Hay muchos informes apuntando a esa tendencia y parece que es un escenario que cada vez es más cercano. Y con todo esto vemos a las bolsas europeas rebotar tras días de importantes pérdidas. Quería fijarme en el IBEX y en el DAX. Bueno, la composición de ambos índices es muy distinta. En el IBEX lo que pesan son los valores bancarios, entre Santander y BBVA, representan más del 30% de la ponderación del índice. Entonces, buenas noticias para bien la deuda, bien valores bancarios, hacen que el IBEX en este caso sea de los índices que más suban. La composición del DAX es muy contraria. Está compuesto sobre todo por valores industriales, automovilísticas, valores cíclicos enfocados a la exportación y de hecho es el índice que peor comportamiento ha tenido desde esta tendencia bajista de los mercados iniciadas a finales de julio. Aunque por otro lado Alemania no tiene ningún problema de deuda y por tanto problemas, malas noticias que vienen de Grecia o del resto de países periféricos a Alemania no le afectan. Con todo, ese enfriamiento de la economía que se está percibiendo está haciendo que los valores cíclicos del DAX sean los que más caigan y desde luego que es el índice que un mayor castigo ha sufrido. ¿Y en este contexto por dónde pasan sus recomendaciones? Bueno, nosotros confiamos en una resolución positiva finalmente del asunto de Grecia en el corto plazo. Ahora mismo la agenda pasa porque se establezca la liberalización de los 8.000 millones de euros que la Troika todavía tiene que pagar a Grecia correspondientes al primer tramo de rescate, el primer paquete de rescate y luego porque los países que todavía no han votado los términos del segundo paquete de rescate negociados el 21 de julio lo hagan. En este caso el país que más preocupa es Eslovaquia que parece que está retrasando la votación más de la cuenta. De producirse en el escenario de que los hechos transcurran por esta vía bueno, pues las bolsas pueden seguir subiendo. Este recorte que hemos tenido estos dos días puede ser simplemente un recorte y nos podríamos quedar con la tendencia alcista que se inició la semana pasada si es que seguimos escuchando buenas noticias en esa línea, en la línea de Grecia. Veremos de cerca qué pasa con Grecia. Daniel Pingarrón, analista de IG Márquez, muchas gracias. Perfecto, hasta la próxima. Ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com